Música Lleva a Barcelona, pantalón de la tercera equipación de la pasada temporada, segunda equipación, perdón, tercera, tercera equipación de la pasada temporada Y camiseta también con la, concretamente, con la tercera de Messi para Coutinho, Jordi Alba que llega, el centro queda corto, lástima Llegó muy cortado también el Jordi Alba, allá va con carga a la pierna, con... a la madera Y lo tendrá el tía, un pesado de llegada, a la ujo, el balón de venido, que remata Aprovechando, intentaba aprovechar algún rebote para que fuera para adentro, no ha sido así Y el centro de la parte de su música de Coutinho Alba, a aquel fuera de aquí, en el centro de Mojita Lo pruebo tanto, a los hermanos celestos bien puestos bajo palo, si, y lleno Ahí, se la lleva finalmente y ahí está, y toda la vez, el propio trincao por detrás sobre Mojita Pero muy bien, el auto, el cici, 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 el cici. Y el cici, 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 Que jugada, que magnífica, llena de fantasía, de magia, de engaño, fíjate que habilidades han tenido los tres jugadores. Pues el primer palco del partido, Filipe Coutinho, se va a marcar su segundo gol, marco uno ya el día del goloce, el segundo teóyos, el segundo asistente de este montage de ti, que al final de acá de él es el otro temorado máximo, el otro temorado a parte de los cristianales, que Jesucristo, que al final de acá de él, el primero, y el otro, y el otro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!